¿Usted vive en Uruguay, negro? Sí, claro, si no, no viviría. ¿Es más tranquilo que la Argentina? Es más tranquilo que la Argentina. Sí, claro, en todo sentido. ¿Y hay otra forma en los medios también de comunicar las noticias? Te lo pregunto desde lo profesional. Los medios importantes son argentinos. Uruguay ve mucha televisión argentina, mucha, mucha. ¿Viste lo que pasó con David Brieva? Sí. ¿Qué te pareció? Lo buscó. En verdad lo buscó. En verdad lo buscó. Desde siempre estaba hablando más de Uruguay, de esto, lo otro. Ese lo buscó. Y el uruguayo tiene orgullo de su país. El uruguayo tiene orgullo de su país. ¿Daddy cayó en su propia trampa? Sí, claro, obvio. ¿Picanteó? Todos los shows y hace daño. Y hace daño. A mí lo que me molesta es que, no que opine políticamente, porque cada uno puede opinar lo que quiera, pero que haya arruinado un grupo que eran los Mirachi, que eran maravillosos, eran amigos míos. Y hoy están, que no pueden trabajar de ningún lado. Y hoy están, que no pueden trabajar de ningún lado. ¿Sabés qué diste en la tecla? Muchos dicen lo mismo que estás diciendo vos. Que Daddy puso el punto final, arruinó a los Mirachi. Arruinó, sí. Los volteó, los borró. Los volteó, los borró. ¿Por su propio ego? No sé, no. Se juega políticamente y está bien que lo haga, pero tenía compañeros de trabajo de toda la vida. Miguel, viste, no, no, no. No vale la pena. No hubo códigos, entre comillas, a veces. Para nada. No hubo códigos, entre comillas, a veces. Para nada. Arruinó a los Mirachi. Arruinó, los volteó, los borró. Daddy cayó en su propia trampa. Sí, claro. Y hace daño. Bueno, a ver, el negro oro se expresa. Dice que no es por la postura política de Daddy. ¿Qué opinan ustedes? No, me parece que... A ver, Mati. Él conoce muy bien a los uruguayos, el negro oro. Ajá. Y es lo que sintió que lo estaban esperando con cuchillo y tenedor a Daddy Briba en Uruguay. Porque se había generado su propia trampa por hablar mal de ese país. Y después tenía algo guardado. ¿Qué tenía guardado? Esta sed de decir públicamente al negro oro que él arruinó a los Mirachis. Que él arruinó. No, pero el único que no se dedicó a la política en el trío de los Mirachis es el chino volpato. Porque Miguel también, como decías, Cori hizo su pasada por la política. Eso en su momento se lo culpaba a Miguel de haber separado las aguas. De la desigualización de los Mirachis. Sí, porque se fue al Mirachis. Y se fue al Mirachis. Y se fue al gobernador por Santa Fe. Claro, claro. Totalmente. Casi gana, ¿eh? Sí, y después fue... Fue embajador. Fue embajador en Panamá. Sí, en Panamá. Exactamente. Bueno, a ver, el que se encontró con el negro oro hoy es Ventura. Ventura. ¿Cómo fue ese encuentro? Lo encontré ahí cerquita de la televisión pública y veo la rutina que tenía Palmeiro y decía González Oro y me parecía que él lo tenía a tiro. No leí la rutina, pero dije, le voy a preguntar de Daddy, le voy a preguntar de Susana, de su vida al Uruguay. Y bueno, con relación a Daddy, repite y amplía un poco lo que le dijo a Matías. Después, con respecto a Susana, dijo que Susana y la gente que ha trabajado honestamente en su vida tiene derecho a elegir el lugar donde residí. Sí. Y que se estaba yendo camino al aeropuerto para irse a volver a Uruguay. Bueno, lo vamos a ver entonces, ¿eh? Lo que nos acaba de contar Ventura, la charla que tuvo hoy. ¿No? ¿No la tenemos? ¿No la tenemos? Yo pensé que la teníamos. Es muy importante lo que dice Luis. Ah, ok. Es muy importante lo que dice Luis. Porque fíjate cómo marcó la diferencia, ¿no, Luis? Por un lado, la metió Susana como una persona querida. La defendió, la defendió. Por eso, una persona querida. Y por otro lado, chicaneó a Daddy Brieva y dijo, Daddy, es cancelado. ¿No se colgó un poquito de Daddy? También le pregunté algo que yo pensé que la respuesta iba a ser otra. Le pregunté, sienta por esa puerta, Daddy. Sí. ¿Dónde te colocas? ¿Lo saludás? ¿Lo conoces? Y me respondió. Te dijo que sí, que lo saludaba. Seguí mirando a la tarde que te va a ser otra. ¡Oh, qué abrazía! Medio que se colgó, me parece. Porque, a ver, sí. El negro se colgó de Daddy. Te va a odiar. El negro oro te va a odiar. Mirá que a Daddy lo critiqué también. Doble efecto. Por un lado, se para políticamente en la vereda opuesta a Daddy. Y por otro lado, se mete en un bolsillo a los uruguayos, que son los vecinos del negro oro que vive en Uruguay. Totalmente. Igual todo esto tiene una raíz política, puramente. Porque, como dice Matías, en Uruguay lo estaban esperando con cuchillo y tenedor a Daddy. Y realmente fueron ahí, digamos, a hablar acerca de la pasión política que tiene Daddy. Ahora, qué fuerte escuchar de un comunicador como el negro oro decir Daddy merece la cancelación. Eso me parece muy grave. Porque por más de que lo pienses, igualmente a ningún enemigo que podría llegar a tener le desearía esto. ¿Quién merece la cancelación? Entonces, dar esas palabras, ese mensaje, no me gustó. A ver qué dice. Pero me parece que está en las antípodas desde el punto de vista político. Lo podés decir de otra manera. Sí, sí, claro, coincido. Pero se marcan bien las posturas políticas. Quién está a favor de una administración y quién está a favor de otra. Entonces, me parece que el mundo del espectáculo sucumbe ante ese modelo que no admite la bilateralidad. O sea, que haya un amarillo y un celeste, en términos de colores, parece que esa conjunión... ...periodista, ¿no? Debería ser, como dice Cora, un poco más amplio en sus ideas o por lo menos en la tolerancia política. Ahora, Daddy Brieva es un político. No, también es un... O sea, es humorista y político. Las dos cosas no van de la mano, ¿no? No, y también es un comunicador, Diego, porque tiene su programa de radio, tiene su programa de televisión. Es un comunicador también. Perdón, vamos a agregar un calificativo que no escucho. Es un comunicador militante. Militante, así que vista, claro. Aclaremos, ¿viste? Porque si ve algo de los opositores que esté bien, no lo va a distinguir. Claro, no ejercita la objetividad, sino que lo que hace es ejercitar la subjetividad. Pero está blanqueado, porque él es militante ante todo. En cambio, el negro oro es periodista. Totalmente. Y el periodista debería tener como un gris. Pero el negro oro también vive un poco en Uruguay. Él vive un poco en Uruguay y un poco en Argentina. Tiene su corazón... Ahora viaja a Uruguay. Acá se fue por una semana. Tiene su corazón un poco en Uruguay y un poco acá. Y se viene porque va a dirigir Radio Continental.